Tocó el arco Cambiamos, vamos al ultimo ejercicio de esto Cevita trae pelotas Ahí está Ya no hay tiempo Más contra el hombro Que coordines Bien Buena Eso Bien Gastone No me sale, pasale, pasale Tres botes muchachos No me mata malo No me mata malo Tres tiros Pagan treinta Si no hacen ninguno pagan treinta Están pagando Están pagando por la hora Están pagando Buena caca Tres tiros Tres tiros Tres tiros Tres tiros Gracias por ver el video.